Puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado en tu cama, sobredosis de sexo, tú eres el mercado más que irá a un lado de la sexo alta del toro. Venga los ortañosos! Al tiempo a sentir, con algo tipo inmenso, que soy el cielo de los besos, del trasferta y intenso. Amarrame, en tu espalda yo me presto, en tu espalda yo me trazo, sabes que soy tu amito, tú eres tu ocasión. Hoy en el mundo así, los dueños del suí, pa' que sepan, brome. A mi me gusta ver, con la sabrosura, con que esa morena, mueve la cintura. A mi me gusta ver, con la sabrosura, con que esa morena, mueve la cintura. A mi me gusta ver, con la sabrosura, con la sabrosura, con la sabrosura, con la sabrosura. A mi me gusta ver, con que esa morena, mueve la cintura. A mi me gusta ver, con la sabrosura, con la sabrosura, mueve la cintura. A mi me gusta ver, con la sabrosura, con la sabrosura, mueve la cintura. A mi me gusta ver, con la sabrosura, mueve la cintura. A mi me gusta ver, con la sabrosura, mueve la cintura. A mi me gusta ver, con la sabrosura, mueve la cintura. En día a mi me gusta ver, con la sabrosura, mueve la cintura. ¡No! ¡ skipped! Campan, 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 campan!! Gente los que goul are the way a la santa. En día de mañana, aunque ganan tucuezo puede ser más este. ¡Qué bonito! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Bien! Miren la beber, usando esta la que, ¡eh! ¡Ey! 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 A mamá me gusta más, cuando se pone a bailar la gente no le cae al final ¡Gol! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Arriba la quinceañera! ¡Qué bello! ¡Sí, señor!